La Caperucita Roja es una familia que le llaman Caperucita Roja porque tiene una Caperucita Roja y se llevaba muy bien con los animales. Y un día, el Caperucita, 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 y dijo Caperucita. Sí, mamá, necesito que le lleves esto a tu abuela, porque ella está muy enferma. Y no te desvíes por el bosque. Cuando vienes en el bosque, ve lo más rápido posible. Sí, mamá, te lo prometo. Caperucita, Caperucita, y dijo Caperucita, no me lastimes, no me lastimes. Y dijo el lobo, no te voy a lastimar, solo te aconsejaría que vayas por el camino largo, porque ahí hay muy bonitas flores, y yo iré por este camino a ver quién va primero.